Gracias. Quedan ustedes muy buenas tardes, pero muy buenas tardes a mis amigas. Primero, antes de darle unas palabras, quería llamar aquí a mi costado a dos regidores que me acompañan. La señora Nelly Barbosa y el señor Augusto Romero. Bueno, para que sepan un poquito, nosotros tres somos los regidores que nos fuimos elegidos por el doctor Félix Moreno, por Chincún Callao. Nosotros tres venimos trabajando con Félix hace muchos años. El que habla trabaja con el doctor Moreno hace 16 años aproximadamente, cuando él fue regidor en el Callao, cuando trabajó los dos periodos en Carmen de la Legua. Trabajé con él haciendo las obras, las farolas, los parques, la iluminación, que le llevó al éxito. Porque gracias a la exitosa gestión del doctor Moreno en Carmen de la Legua, le sirvió para saltar al Callao. Y lo que él hizo, lo que él hizo en Carmen de la Legua, lo hizo en el Callao. Razón que ahora se dio a la región. Bueno, eso es un poquito mi trayectoria y mi experiencia que les puedo contar, el haber trabajado con el doctor Félix, una persona que nos enseñó a hablar poco, pero a hacer mucho. Porque las obras son las que mandan, las obras son las que hablan. La esposa del amigo Carlos, así lo decía, que el pueblo siempre se metía a sus casas. Yo sé lo que es vivir en tierra, sin agua, sin luz. Yo lo he vivido y le creo. Por eso que ese día cuando pasé, me vino a mi loco y vi acá a la vuelta, me invita, me dice, vengan a mi barrio. Y justo sale Don Carlos y me dice, sí, la pista, la pista, la pista. Lo primero que hice fue sacar mi calculadora. Entonces, sí, me comprometí y lo cumplí. Porque era una necesidad. Yo sé que la perla tiene muchas necesidades. La perla baja, La Paz, Brasil, por ahí por Santa Luisa, por todas las organizaciones donde voy, pistas y veredas, pistas y veredas, bulevares abandonados. Pero no he venido a criticar la gestión de Donino López. Gracias a Dios, y aquí mis colegas pueden dar la razón, el doctor López se lleva muy bien con nosotros. Tal es el caso que le comenté y le dije, doctor López, por si acaso me he comprometido con los amigos de Benjamín Doyle. Hacerles un pequeño asfaltado. Me dijo, don Cajidor, yo no lo tengo presupuestado, pero en buena hora, si usted lo puede gestionar, ahí está la luz verde. Porque si lo hubiese querido, me mandaba a serenazgo y me paraba la obra. Pero también no puedo ser ingrato en no reconocer esa luz verde que me dio. Gracias a ello también, y con el esfuerzo de unos amigos, se hizo realidad. De repente por ahí hubieron los que dijeron, pero ya no viene, la máquina ya no viene, se ha olvidado, fue una promesa, pero a veces las obras son así. Las máquinas hay que atinarlas, programarlas, el asfalto en caliente, ¿no? Hay que pedirlo con anticipación. Pero bueno, creo que la obra está hecha. Para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Para el mercado, aquí mi amigo, que confíe en mí, y la verdad, yo ya le cumplí. Y para todos los socios que trabajan en este mercado, para los vecinos que vienen a comprar acá, la verdad, con mucho cariño, y desde mi parte como regidor, sé que la necesidad es grande, pero todavía faltan cuatro años. Yo la verdad, paso a otras zonas, de repente a fin de mes, a apoyar como lo están pidiendo. Aquí me comprometo, pero para fin de año, con San Juan Tadeo. Voy a recuperar el piso que bordea la bruta y la voy a iluminar, con una iluminación muy bonita. La verdad, esa es mi promesa, yo no me voy a prometer nada, simplemente queremos hacer, acá con mis colegas, una buena gestión como regidor. Porque todavía recién empezamos, ¿no? Nos quedan todavía más de tres años por recorrer, y queremos hacer una buena gestión como regidor. ¿No? Tenemos la experiencia, hemos trabajado con el doctor Moreno, tenemos Udeña, y estamos orgullosos de trabajar con él. El que habla, a mí me cambió la vida, aprendí mucho a su lado. Y todo lo que aprendí con el doctor Moreno, lo quiero experimentar acá en La Perla como regidor. Muchas gracias para ustedes, gracias por escucharnos. La señora me dice, tiene mucha razón, voy a coordinar con el municipio, para que los camiones que vengan a abastecer, entren por la parada web, para que no más lo vengan al asfaltado. ¿Ya? Bueno, para no caer en tanta palabra, la verdad, muchísimas gracias. Como les vuelvo a repetir, el asfaltado es de todos, es de ustedes, de los vecinos, del mercado, ¿no? Con mucho cariño, y como siempre me despido. ¡Chimpú! 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 Gracias. ¡A ver, sí, a ver! ¡A ver, sí, a ver! Gracias, tibia Andrés por esas muchas palabras. ¡A ver, sí, a ver! ¡A ver, sí, a ver! ¡A ver, sí, a ver!